Hoy hablamos de Joan Clare, matemática brillante y criptoanalista. Una mujer sin cuyas aportaciones el resultado de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido diferente. Nació el 24 de junio de 1917 en Inglaterra. Desde muy pequeña ya destacaba por unas aptitudes excepcionales en matemáticas. Consiguió una beca en Cambridge y en 1940 acabó sus estudios, pero nunca obtuvo la licenciatura, porque en aquella época solo se concede a hombres. Gracias a su talento, uno de sus profesores la fichó para trabajar en la Escuela Gubernamental de Códigos Descifrados del Reino Unido, cuyo objetivo era descifrar la máquina Enigma. Enigma, la máquina que utilizaban los nazis para comunicarse, que era impenetrable, indescifrable, única. Disponía de un mecanismo descifrado rotatorio que servía tanto para cifrar como descifrar mensajes. Hasta que el equipo liderado por Alan Turing y al que pertenecía una única mujer, Joan Clare lo consiguió. Consiguieron identificar miles de mensajes que a diario transmitían los alemanes, por lo que se considera que su trabajo fue crucial en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Pero nuestra protagonista no lo tuvo fácil, fue discriminada durante años por ser mujer y cobraba menos que sus compañeros. En aquel tiempo la figura de mujer criptoanalista no existía, por lo que la ascendieron a lingüista. Ella misma recordaba con humor que rellenó el formulario con grado lingüista, idiomas, ninguno. El reconocimiento tardó, pero llegó en 1947 cuando recibió de la reina la orden del Imperio Británico por su contribución durante la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes años, el trabajo del equipo de Turing fue catalogado de alto secreto, por lo que seguimos sin conocer cuál es la dimensión real de sus logros. Después de la guerra, Clare continuó trabajando para la Oficina Central de Comunicaciones hasta su retirada a los 60 años. Falleció el 4 de septiembre de 1996 a los 76 años. Hoy en día, la ciencia reconoce a Joan Clare por méritos propios, como una mujer brillante y una de las mentes más excepcionales del siglo XX. Y por fin, su nombre y su trabajo es recordado junto al de su amigo Alanturi.